Me inscribía alrededor de él, entonces mucha gente dice, no, no lo he visto porque es un roba, roba la fecha. Me tenía... No, pero Kiko era fabuloso, contaba cuentos, hacía reír, era extrovertiazo. Yo lo que me acuerdo es que debajo del Salón Azul había un restaurante. Mi papá de ahí me llevaba unos pasajitos de carne que era rico, me había saciado. El Salón Azul era de Quispe, de Quispe, ¿dónde estaba el Salón Azul? En el 10 años. En la farmacia Ita. Ah, ya, ya. Ahí abajo estaba Singer, la tienda Singer. Al lado estaba teniendo, ¿te entiendes algo? Landívar. Landívar, ya ves, claro. Landívar vendía armas. Alejandra Administrador. Hola. Fotolia pendant la night. Fotolia.